bueno pues os he traído aquí al 18 del race que es mi hoyo favorito porque es un hoyo que normalmente piensas que has cerrado la vuelta pero ya directamente en la salida tienes fallos o sea tienes peligro en los dos lados del hoyo entonces te exige pegar un buen drive al centro de la calle y además una vez sabes que el drive está en calle tienes oportunidad de verde pero conociendo muy bien el green porque el green tiene bastante movimiento pues ahora desde aquí desde lo que veo desde la bola que es la parte que me gusta el hoyo porque no ves la calle sólo ves por decir así el peligro a la izquierda tenemos un barranco a unos 250 metros que si la pego bien no debería afectarme y toda la zona derecha es agua entonces la idea es pegar una bola al centro de la calle al draw y en caso de que no la pegue perfecta que cierre un poquito para que esté en el lateral izquierdo y pegar cuesta arriba green vale esa bola por ejemplo ha salido perfecta al centro de la calle con un poco de draw y estará por el bordecito para con 100 metros a la bandera más o menos bueno pues ahora tenemos un golpe aproximadamente unos 100 metros con la entrada buena porque en el lado izquierdo la entrada es buena el green tiene un nervio a mitad de green la bandera está roja o sea que está por detrás del nervio y la idea es pegar 10 metros más porque al ser un poco cuesta arriba que la gente no lo suele saber este hoyo tiendes a quedarte corto entonces la idea es apretar y botar ya detrás del nervio para luego tener un par sencillito bueno como os he comentado la bola ha votado altura de bandera en el nervio del lado derecho de green ha hecho backspin y está a unos 7 o 8 metros un par de cuesta arriba sencillito y sin ningún problema bueno como os he comentado siempre desde el team muy concentrados porque hay peligro a los dos lados y después con el segundo golpe un pelín de palo de más para tirar un par cuesta arriba espero que esto os haya servido para jugar mejor el hoyo y no olvidéis que en este hoyo también se pueden ganar torneos